Buenas tardes, lista con todos los detalles del pronóstico del tiempo en este jueves presocial ya a un paso para el fin de semana y le puedo adelantar que no tenemos cambios. Seguimos hablando de altas temperaturas que siguen dominando para esta jornada. Vamos a terminar con un valor cálido todavía y bueno, las condiciones de escasa nubosidad siguen favoreciendo para nosotros en la región oeste. Seguimos hablando del desarrollo de chubascos prácticamente en la mayor parte de la región que prevalece dentro de las próximas 48 horas. Para esta noche, el desarrollo de chubascos como es de costumbre hacia las montañas y en zonas aledañas a las montañas. La temperatura mínima será de 31, pocas nubes, el ambiente cálido y el día de mañana, bueno, seguimos sufriendo ante esta ola de calor. 38 será el valor máximo, 25 muy temprano, medio nublado como es de costumbre, por la mañana solamente, la nubosidad decrece un poco, nubosidad parcial por la tarde, algunas nubes en la noche, el valor será de 31. Para los próximos días, a llenarse de paciencia, familia, porque las altas temperaturas siguen teniendo el control. El sábado 38, igual que para el domingo, lunes, martes de la próxima semana, seguimos hablando de temperaturas de 37 a 38, así el panorama que se presenta para los próximos cinco días. Temperaturas altas en el rango de los 40 grados en la mayor parte de Nuevo León, temperaturas bastante calurosas, cielo soleado, algunos chubascos para Galeana se pueden presentar, también para al sur de Tamaulipas, chubascos aislados, temperaturas y las más altas para Nuevo Laredo, 41, de 37 a 39 grados para el resto de Tamaulipas, 34 para Mante, también para el bello puerto de Tampico. Y nos vamos hasta Coahuila, donde las condiciones de escasa nubosidad también están dominando, el tiempo en completa calma sigue presentándose y las temperaturas en el rango de los 40 grados, Acuña, Sabinas, Monclova, 37 en La Laguna, Saltillo y Parras, con temperaturas de 32 a 33. Son los detalles del pronóstico del tiempo. Familia, que pasen muy buenas tardes.